Los bogotanos piden medidas urgentes contra la inseguridad. La gente se arma como sea para evitar los atracos. Nos robaron el celular con arma blanda. En Cali y Medellín la inseguridad también es el pan de cada día. Senado pide reforzar la seguridad y acompañamiento de la inteligencia de la policía. Medellín está insoportable. Estuve en Cali igual. En este albergue en la Virginia Rizaralda más de 100 familias viven en condiciones infrahumanas. Yo no sé la gente cómo vive aquí, sinceramente. Preocupación en Pereira por el aumento de la violencia contra las mujeres. O sea, nos matan porque nos aman. Los gremios del Meta llegaron al Senado para pedir cumplimiento del gobierno ante la grave situación que atraviesan. Cero arreglos y en Villanueva cero arreglos. Sectores en desacuerdo con la unión de parejas del mismo sexo iniciarán campaña para preservar la institución familiar. Si en el Senado no se aprueba este proyecto, sería como certificar lo que somos nosotros como país, un país retardatario. Se darán microcréditos a personas de escasos recursos si se aprueba proyecto de ley en el Senado. Yo tengo un negocio de una ventica de cerveza, como por lo menos para uno financiarse por ahí con un millón de pesos. La gente habla de la importancia de las redes y les tenemos también lo que trinan los senadores. Y en Para Contar, espere, la otra cara del presidente del Senado. Bienvenidos a este SNS Noticias, el noticiero de los colombianos. Bogotá se ha convertido en una ciudad invisible por la inseguridad. Los capitalinos siguen preocupados por la falta de acción de las autoridades, pese a las denuncias que hacen permanentemente. El Senado hace propuestas para aliviar en algo la situación de la capital. Celulares, billeteras y objetos de alta tecnología son los más codiciados por los ladrones. Se subieron dos personas, el conductor cuando ellos se subieron le cerró la puerta de adelante. Ellos me pusieron un cuchillo, me quitaron el celular. Pese a que Bogotá ocupa el segundo lugar en inseguridad, ciudades como Cali y Medellín no se quedan atrás. Medellín está insoportable, estuve en Cali igual. Aquí le tenemos las siete modalidades más utilizadas por los ladrones. Uno, raponazo. Dos, robo a residencias. Tres, robo de vehículos. Cuatro, atraco. Cinco, hurto a establecimientos comerciales. Seis, robo de cajeros automáticos. Siete, uso de sustancias tóxicas como escopolamina. El hurto a personas es el delito que más preocupa a los bogotanos con un 43%, seguido del homicidio con un 20%. Por eso desde el legislativo surgen algunas propuestas que permitan poner freno a esta grave problemática que afecta a la capital del país. Yo creo que los esquemas hoy de protección que maneja la policía de escoltas, deberían muchos de esos policías dedicarse a la seguridad en las ciudades. Necesitamos tener el policía amigo, el policía a la cuadra, la gente que verdaderamente vuelva a ser solidaria, porque si no vamos a vivir en una ciudad que va a ser invivible. Medellín tampoco escapa a la inseguridad. Se pide desde el Senado a las autoridades reforzar el accionar contra los delincuentes. Medellín estaría regresando al ranking de las ciudades más inseguras del mundo. Homicidios, robos, extorsiones, fronteras invisibles son el pan de cada día en la capital antioqueña. Ay, no, siento como que alguien me persigue constantemente. No, más la semana pasada me van a robar allí en San Antonio. Esta mujer afirma ser desplazada dentro de su propia ciudad. Pues es muy horrible porque son bandas y barreras invisibles. Las autoridades de Medellín dicen que están combatiendo 16 modalidades delictivas usadas por los antisociales. Son la micro extorsión, la venta de drogas en pequeñas cantidades y pegado a ello los hurtos. En el Senado se pide aumentar el número de uniformados para garantizar la seguridad de la gente. Para darle un respaldo a las autoridades civiles y a las autoridades militares para darle tranquilidad y seguridad a la ciudad de Medellín. En diciembre llegarán a Medellín mil policías para reforzar el sistema de cuadrantes. La falta de oportunidades para los colombianos jóvenes en Cali han hecho que ellos encuentren salida a sus necesidades en la delincuencia. Es por esto que el senador Mauricio Espina pide el acompañamiento de las autoridades locales y nacionales. Habitantes de Cali y autoridades locales señalan que este problema de delincuencia se está agravando y por eso se están adoptando medidas. Mucha inseguridad, la realidad es esa porque hay como 15 días, hubo otros dos muertos por allí. El toque de queda para menores de edad de manera preventiva y de protección a los menores que han sido víctimas y victimarios de toda esta problemática social. El senador Mauricio Espina atribuyó este problema a la falta de oportunidades para los jóvenes que encuentran salidas en la delincuencia y pidió presencia de las autoridades. Necesitamos tanto el acompañamiento de la inteligencia de la policía como el acompañamiento de las organizaciones del Estado que puedan darle oportunidades y salidas a estos jóvenes. Desde hurtos hasta homicidios agravados son los principales delitos que se cometen en esta zona del país. Se agudiza la problemática por la falta de agua en Yopal. Hasta dentro de dos años tendrá planta de tratamiento. La gente en esa región del país pide intervenir la empresa de acueducto. Yopal sigue sufriendo por falta de agua. Duramos nada más, por ahí aproximadamente 15 días sin agua. Estamos sin agua prácticamente potable hace ya más de dos años. 150 mil usuarios reclaman soluciones urgentes. El gobierno, el Congreso y las comunidades del departamento de Casanay y Yopal se han comprometido en que en máximo 10 días estaría funcionando el primer pozo profundo de 1.600 metros para resolver el problema de agua potable a un sector de Yopal. Solo hasta en dos años Yopal podría tener su planta de tratamiento y resolver definitivamente la ausencia de agua potable. Nos están diciendo en nuestra cara hoy el ministro de Vivienda y Agua que solo hasta dentro de dos años y medio vamos a tener agua potable. Nos preocupa es que se esté mandando un mensaje de que el único responsable aquí es el municipio de Yopal y también hay responsabilidades de la nación. Ingresar al plan departamental de aguas que le representa 35 mil millones de cases. Cada 15 días habrá seguimiento al avance de las obras. En el departamento de Risaralda el anhelo de tener vivienda propia tiene en vilo a más de un centenar de familias. Esto y más temas del eje cafetero con Carlos Higuita. Hola, yo los saludo desde Pereira. Hay preocupación aquí en el eje cafetero sobre todo en el municipio de La Virginia, muy cercano a la capital de Risaralda. Allí más de 100 familias afectadas por la ola invernal están esperando desde hace más de 14 meses la reubicación de sus viviendas y esperan que las autoridades locales y regionales cumplan con lo prometido. Tras la ola invernal hace 14 meses, 165 familias fueron ubicadas en el albergue Villapava con la promesa de una corta estadía. Han pasado 14 meses y no hay ninguna solución de parte ni departamental ni municipal. Desde entonces niños, mujeres, hombres y adultos mayores han tenido que soportar toda clase de incomodidades. Este hombre perdió hasta su hogar. Yo tenía una esposa, dos hijos. En este momento nos separamos por la situación. En el albergue Villapava en La Virginia, Risaralda, existen 40 años como estos para atender a una población que supera las 500 personas. Puede que Lidia para ir a las cocinas, para ir a los baños, eso es una incomodidad. Entonces eso es algo que nos tienen aburridos. Yo no sé la gente cómo vive aquí, sinceramente. La preocupación de las familias aumenta porque en el lote donde prometieron reubicarlos las obras no avanzan. La promotora de viviendas Risaralda se comprometió a entregar las primeras 100 viviendas de aquí a octubre y las otras viviendas restantes las entregarían en un plazo de 15 meses después. Hablamos con el gobernador de Risaralda. Dijo que antes de finalizar este año las viviendas serán entregadas. Son 300 millones de hecho ya las proyectadas allí y ya tenemos prácticamente el cierre financiero y esperamos que este año le entreguemos esas viviendas a estas familias. En otras noticias de Pereira hay preocupación de los vecinos al área del parque temático de flora y fauna, un megaproyecto que emprendió la autoridad local y que sería terminado en el 2015. Ellos dicen que ese megaproyecto va a desplazar a por lo menos 29 familias. Prácticamente vamos a quedar desplazados. No nos han dado respuesta alguna sobre la negociación de las viviendas ni nada de eso. Esa es la misma preocupación de 29 familias que tendrán que ser reubicadas debido a la construcción del parque temático de flora y fauna de Pereira. Nosotros no nos estamos oponiendo al proyecto. Las familias se quejan por el bajo avalúo comercial y porque perderán el arraigo que tienen en su comunidad desde hace más de 50 años. Ya los abuelos no tienen paz, no duermen, todo el mundo acá está intranquilo porque no saben para dónde nos van a llevar, qué van a hacer con nosotros. La senadora Gloria Inel Ramírez criticó el proyecto por la falta de planificación. Me parece terrible la decisión política, que primero se construyan los puentes, las vías y no se haya pensado en que la primera solución para poder empezar la obra era solucionarle a estas 27 familias que están afectadas. El gerente del proyecto se defendió y desvirtuó las denuncias de la comunidad. El proyecto prevé la convivencia con esta comunidad y también lo que buscamos es generarles oportunidades de empleo. El parque temático de flora y fauna tendrá una inversión de 105 mil millones de pesos en su primera fase. La senadora Gloria Inel Ramírez estuvo aquí en Pereira explicando su proyecto acerca del feminicidio. Hay preocupación porque este fenómeno va en aumento y tan solo el año pasado se registraron 26 casos. La violencia intrafamiliar sería la principal causa de muerte a mujeres en Pereira. Hemos encontrado que han sido 37 feminicidios anuales, sin embargo el año pasado bajaron a 26 y lo que ha corrido este año van 5 feminicidios. Sonia Pachón, experta en el tema, dice que la violencia contra la mujer no se justifica desde ningún punto de vista. La maté porque no quiero que sea para nadie más. Le eché ácido en la cara para que quedara fea y no fuera de nadie más. O sea, nos matan porque nos aman. En el Congreso se impulsa un proyecto que agravaría las causales a quienes asesinen con cevicia a una mujer. Según cifras oficiales, en Colombia mueren al año 3.318 mujeres, es decir que cada día mueren 9 mujeres en nuestro país. Es toda la información desde Pereira. Ustedes sigan en Bogotá con más NS Noticias. El contrabando y las importaciones masivas son apenas una de las denuncias de los cultivadores del llano. Los gremios le pidieron al gobierno cumplir los compromisos en un debate citado por la senadora Maritza Martínez Aristizábal. 500 mil familias de campesinos son los directamente perjudicados. El sector agropecuario está decreciendo y eso significa la pérdida de miles de empleos, pero también significa perder la garantía de nuestra seguridad alimentaria. Los gremios insisten que el gobierno no ha cumplido con los acuerdos. No entendemos cuál ha sido la razón de que no cumplan con los compromisos que hemos establecido durante los últimos 10 años en las mesas de negociación. Cero arreglos. Y en Villanueva, cero arreglos. ¿A dónde están los 60 arreglos que dice él y los 5 mil millones de pesos? Yo quiero verlos, quiero ver la lista. El Senado ha tomado la vocería para apoyar el sector. Por eso no se puede seguir esperando que los campesinos pierdan sus cultivos, tierras y sustento. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Y estamos por todo el país. NS Noticias, el noticiero de los colombianos por todo el país. Los saludamos desde la plaza de Nariño, en la ciudad de San Juan de Pasto. Tras un largo y dispendioso recorrido, el noticiero del Senado llegó hasta aquí, hasta Bojayán, en el departamento del Chocuá. En el recorrido por las regiones, NS Noticias acompañó a las cacaboteros de Santander. En esta ocasión nos encontramos en el parque Laureano Gómez, en la ciudad de Montería. El Meta es la primera región del país en adoptar políticas contra el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. NS Noticias, vive la noticia desde las regiones de Colombia. Nathalie Hernández es una niña de 14 meses que tiene un tumor. Sus padres piden ayuda del Congreso para que la menor reciba atención médica. Cinco meses después de pelear con la EPS Sol Salud, los padres de la pequeña Nathalie lograron que fuera operada de un tumor en su fosa nasal izquierda, pero no hubo continuidad en el tratamiento. Seguimos el tratamiento seis meses en el Simón Bolívar para seguir la construcción de paladar, pero finalmente, cuando ya llegó el 28 de diciembre, que fuimos allá, los últimos papeles que faltaban para llevar allá, dijeron que pena, don Luis Enrique, pero su EPS rompió contrato con nosotros. Al tocar puertas en otros hospitales para continuar con el procedimiento de la menor, no hubo quien les ayudara. Para sacar una sola cita de estas es un día, para ir a la EPS. Para que uno vaya al hospital, para que la facturen es otro día. Y para que el médico le diga, tiene que ir este día, es otro día. Y va uno y dicen, no señor, acá no tienen convenio. Por negligencia en la prestación de un tratamiento adecuado, la menor ha dejado desarrollar capacidades motrices y cognitivas propias de su edad. La comida que comes líquidos, con jeringa, comida licuada. La senadora Liliana Rendón aseguró que casos como el de la pequeña Natalia demuestran la urgencia de tramitar una buena reforma a la salud. La intermediación aquí en Colombia, en el tema de la salud, no puede continuar. Y mucho menos la integración vertical. La salud de los colombianos no puede ser un negocio. Se agudizó esta semana la polémica por el proyecto sobre la unión de parejas del mismo sexo. Opositores a la iniciativa pidieron la defensa de la institución familiar y el autor de la misma respondió. Se acerca la votación en segundo debate de la unión civil entre parejas del mismo sexo. Y los opositores se están uniendo en contra de su aprobación y en defensa de la institución familiar. Un grupo de ciudadanos también de diferentes organizaciones está creando una página que yo les quiero mostrar más adelante, a través de la cual podremos tener insumos que nos permiten a nosotros concientizar a la población. Ellos, en caso de que se apruebe, tienen listo un plan B. Un referendo para que los colombianos digan públicamente qué modelo de familia es el que quieran. Y vamos a oponernos con todas nuestras fuerzas para que no se vaya a cometer este acto que es solo el inicio. El autor de la iniciativa, Armando Benedetti, considera que las leyes del Estado son para todos y por lo tanto las parejas del mismo sexo deben gozar de estos derechos. En el Senado no se aprueba este proyecto. Sería como certificar lo que somos nosotros como país. Un país retardatario, un país oscuro, rural, conservador, un país cavernícola. Un proyecto que beneficia a los menos favorecidos les permitirá pedir microcréditos para mejorar sus condiciones de vida. NS Noticias les preguntó a los colombianos de estratos 1, 2 y 3 de cuánto sería su microcrédito y en qué lo invertirían. Realizar, hablando de periodismo, una radio, una emisora, pues pediría una inversión de 10 a 15 millones de pesos. Pediría mucha plata que me suplente para poner una microempresa o una empresa y ayudaría a mucha gente. Yo colocara por ejemplo una miscelánea o un supermercado grande que pueda tener varias personas ahí trabajando. Yo tengo un negocio de una ventica de cerveza, como por lo menos para uno financiarse por ahí con un millón de pesos. Para el senador Efraín Cepeda, autor de la iniciativa, estos microcréditos contribuyen a la generación de empleo. Que esos colombianos que nos están escuchando y que saben que con un pequeño préstamo montan o amplían su salón de belleza o su pequeño negocio, o sus máquinas de lavar ropa o sus carritos de, como llamamos en la costa, de raspado, esos puedan acudir a la banca pública y a la banca privada. Los únicos requisitos que tendrían que cumplir para acceder a estos es ir al sector financiero y solicitar su crédito. El senador Juan Lozano radicó un proyecto para descongestionar las salas de casación laboral, agilizar el trámite para los colombianos e impartir justicia oportuna. Los siete magistrados de la sala de casación laboral aseguran que no han abasto con tanto trabajo, pues semanalmente evacúan entre 40 y 45 sentencias que no son suficientes. Más de 12 mil procesos con unos usuarios de nuestros servicios bien particulares, como son los ancianos, los inválidos, los subhórfanos y las viudas. Con el fin de descongestionar la sala laboral se incluirán a seis magistrados por un periodo máximo de ocho años. El senador Juan Lozano aseguró que los procesos que tardan actualmente más de tres años en resolverse impiden administrar justicia con prontitud y por eso es urgente la aprobación de este proyecto. Este proceso es una garantía de eficacia para los derechos laborales y de la seguridad social en Colombia, porque va a permitir la administración pronta de justicia. Este es NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Ya regresamos. El Senado también es interactivo. Para que sepan todo lo que aquí ocurre, visiten nuestra página web www.senado.gob.co Y si quieren interactuar con nosotros, pueden seguirnos en Twitter, arroba senado.gob.co y arroba noticiero senado. En Facebook estamos en www.facebook.com.es la senado.gob.co Estamos atentos a sus comentarios. Agradecemos a nuestros tuiteros sus respuestas a la pregunta de la semana. La respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana, ¿qué importancia tienen las redes sociales para usted? Fueron las siguientes. Arroba Julián Becerra. Las redes sociales nos permiten denunciar el mal servicio de algunas empresas y entidades. Arroba Juan Esteban 1001. Las redes sociales nos permiten participar activamente para mejorar situaciones importantes del país. Arroba Has S Mayorga. Las redes sociales son evolución de tecnología, aplicación educativa activa, participativa de la comunidad. Los invitamos a participar en el sondeo semanal. ¿Cuál es la zona más insegura de su región? Esperamos sus respuestas con el hashtag YoSoyNSNoticias. Lo que trinan los senadores en la red a continuación. Arroba JC Vélez Uribe. Acabo de ver una ficha en el centro de Bogotá con la foto de Chávez, donde invita a la marcha patriótica del 9 de abril. ¿Llegó el chavismo? Arroba Mauricio Liscano. Dos problemas del modelo de salud que no se resuelven con leyes. Mayor ordenamiento del sistema y condición humana. ¿De quién nos lo prestan? Arroba Eugenio Prieto. Yo quisiera que alguien me dijera cuántas personas en el 2012 murieron por accidentes de tránsito por esta misma fecha. Arroba Mintransporte.com Vamos ahora a los temas para contar con nuestra directora Azucena Líbano. El Congreso decidió recibir la reforma a la salud, no con mensaje de urgencia, para poder analizar con todos los sectores esta importante iniciativa para los colombianos. Todos los actores de la salud participen de estas audiencias y vamos a iniciar el próximo lunes con la primera de ellas. La senadora Gloria Inés Ramírez aprovechó su visita al eje cafetero para destacar la labor de la cooperativa de educadores de Rizaralda. Les entregó la mayor distinción del Congreso. El senador Guillermo García Realpe quiere que la panela sea el producto insignia de Colombia. Un proyecto en este sentido pretende además beneficiar a los productores de este sector. En esta ley se expiden mandatos para mejorar las condiciones de producción, de comercialización y de procesamiento. La Comisión de Derechos Humanos estuvo de nuevo en la cárcel Modelo para verificar el hacinamiento de los reclusos, asimismo para explicarle los puntos importantes de la reforma al Código Penitencial. Esas personas que están recluidas son eso, personas que tienen unos derechos y que el Estado debe responder ante ellos. El presidente del Senado tiene listo su próximo libro que será presentado en la feria en Bogotá. Se trata de poesía como homenaje a las víctimas del conflicto. Es poesía pura y no tiene nada que ver con la política, con las cosas del alma. Serán poemas que se podrán ver y no solamente leer. Y a propósito del presidente del Senado, pasó de padre de la patria a padre amoroso y consentidor. Aprovechó la visita de sus hijos a su oficina para explicarles en qué consiste el legislativo. Soy Azucena Liévano. La próxima semana más temas para contar. Bien, y hasta aquí la información. Agradecemos su compañía. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. Agradecemos su compañía.